Si estoy tomando Los sentimientos no son lágrimas De amor Si de pronto alguien me quito un mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar dejando Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca Desarrolla la joya de tu vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya te diría Esa vida la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que por otro Estás siendo tu vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Confusión a ella le temo amor Y se le temo iría Si les digo que sean felices mentiría Fue el amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma Que te pedía Y entendí Que esta guerra La tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí Que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero Que sea feliz de mi vida Confusión a ya le tengo amor Ya se le tengo envidia Confusión a ya le tengo amor Ya se le tengo envidia Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me deja el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas Calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada Que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer No Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Es que hay cosas que no sabes Si pruebas no vas a volver Oh, 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 oh Get to search Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Oh, sigue con él por la cosa que lo tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes la cosita que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comieras Baby, porque tú sí hay Me he reído del país Te siento cómoda como la torre en el party Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto bien, pero él no te hace venir, no ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer De que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Oh, 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 oh Austin, baby Baby, porque tú sigue ahí Te encomodas ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto gym, pero él no te hace venir No fija tanto Deja el salgamo Que sepa que no te causa Un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No, oh, oh, oh Yeah ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Oh, 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 oh Este es el chico Alcarama La Mirage La Mirage Ahora con el bar Este es Flowback Camino Lo ves Allí Este ritmo no puedo seguir Yo no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres Cuando yo quiero Este es más frío Que el mes de enero Pido calor Y no ves más que hielo Oh, oh Hace rato tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más De queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más De queriendo beber De una copa vacía Oh, 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 oh Siempre estás ocupado Con tanto negocio Te haría bien mi amor Un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá Y dame tu atención Oh, oh No hay que ser poeta Pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono Pasa tus manos conmigo Sé que estás bueno Pero mucho más buena De yo Oh Hace rato tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más De queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío Que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo Y no funciona Reanimando un corazón Que no reacciona No quiero intentarlo Con otra persona Hace rato tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos Son de agua salada Me voy No me calma nada Te espero y me desilusionas Yo si no funciona Pero no quieres Cuando yo quiero Estás más fría El mes de enero Tiene calor Pero tú siempre hielo Oh, oh, oh Hace rato tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Quedo con ganas de más Quedo con ganas de más Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar Hacia el altar Hacia el altar Hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final De hablar Los dos nos destruimos Y al final ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser Esa mujer Ella se fue una víctima Y tú No eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y quien Todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo Te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca ¿Y dónde quedó Ese botón Que lleva a la felicidad? Luna de miel Rosa pastel Clichés y tonterías Y al final Ni hablar Los dos nos destruimos Y al final ¿Qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser Esa mujer Ella se fue una víctima Tú No eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y quien Todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo Te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca Me olvidarás ¿Tú Chau, 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 chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau When I felt out of the hatred Was too powerful to stop Now my heart feels like an amber And it's lighting up the dark I'll carry these thoughts just for you That you know I'll never drop Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything will be alright Go raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back Yo Memories bring back Memories bring back Yo Memories bring back Memories bring back Yo Yeah 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 No No Memories bring back Memories bring back Yo Si estoy tomado Es porque estoy en la marco La herida Es que es porque estoy En la luna Si me viene abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando sentimientos No son grimas De año Si de pronto a quien me quito un mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar dejando Oiga el amor de mi vida